y esto es yo, tres algodas buenas para pescar esto sale en los pescados y aquí tiene bolas, es con bolas este está largo yo, dos horas que es ralesto es que es a onda el pescado más pero así es largo es bonito, es bonito es un poco rojo voy a probar el agua está bien heladita el agua fácil para llegar hasta aquí tuvimos que manejar como dos horas como cuánto lo dilatamos más o menos de llegar aquí una hora y media una hora y media más o menos de aquí hasta aquí entonces a la misión de hoy es pescar algunas de las personas que están aquí hoy pues me invitaron que viniera porque van a estar pescando aquí vamos a ver qué tal la suerte y a ver si se pesca algo el río tiene muchas partes, ondas todavía y bueno, vamos a ver qué tal el sol está súper caliente pues bueno el día está fenomenal para qué, no lo voy a negar está increíble la verdad la experiencia ha sido fenomenal con lombriz pero yo no veo que sacaron mucha lombriz ahí a ver eso ya está un poquito ahí está bueno allá los chavales ya se me adelantaron ahí poniendo la net para recoger los pescados supuestamente de arriba hacia abajo para irlos atrapando de todo modo me estoy decidido porque es que hay muchas peñas allá si agarras así mirá es que quiero es que voy a brillar de las peñas yo se tratan de prensar con el pie los nylon ya va necesitamos otro para que vaya aquí donde va este madre yo traigo unichegui wow el pavón ocupan ocupan otro ahí si se va a meter la parte de ahí de allá al fondo está muy honda entonces no sabemos si necesita más personas para pescar la realidad que onda no se van a meter no se van a meter jaja ¿ah? ¿vos lo guito? ¿vos lo guito? ¿vos lo guito? jeje ahí andas va ahí andas va ahí andas venga vamos mira mirá Oigan, mira, oigan. ¿A la boca de aquí es huy? No, porque esa vieja se infiela en el lobo. Esa vieja se infiela en el lobo. No, no lo hagas aquí. No lo hagas aquí. Saca, saca. Bajito, che, le agarró las carayas. Estas viejas son mayores. Las vacas no las agarran. Las carayas no las agarran. Las carayas no las agarran. Las carayas no las agarran. Aquí cuadernos no pesan por lo que es lodo. Esperate, che. Ahí va, ahí. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Espera que vean una grande acá. атriela es más grande. La matiapio no es. No, 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 no queremos. Se da contento. Pega, vean, 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 vean. ¡Aplausos! ¿Quién salió? Esos están como muy chiquitos Ah, para carnada No, no tienes que grabarlo bien Ahí está Ese es un guapote Guapote En el primer intento no salieron muchos pescados Simplemente uno Entonces, lo que pasa es que Ahí en la parte de las orillas Se lo escapan los pescaditos por la orilla Entonces como que se necesita una persona Que en realidad pues como que ataje la mera orilla Para que no se escapen Entonces, primer intento No mucha suerte Pero bueno Vamos a seguir tirando la atarraya A ver que pasa ¿Se van a cruzar Primo? Este camino por aquí ¿Para dónde va? ¿Para dónde llega? Ahorita ¿Para dónde van a cruzar ustedes? Para Yali Ah, ok Está bien Entonces, quedamos Un pescadito Apenas tiramos ahí Una ahí Pero salió un Un bagre Sí, chiquito Sí, está bien O bueno Que les vaya bien Justo ahí miramos unas personas Que van cruzando el río Parece que Cuando cruzas el río Hay otros pueblos para allá Así como lo mencionó él No No hay nada No, 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 no No hay nada Vamos a echarle otro Para uno Eso es Lillanes No No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¿Será que pescar es de suerte o es que no hay pescado como lo miran el chinchorro parece que es muy liviano por debajo verdad ahora fue el segundo intento con el chinchorro, no salió nada en el primero pues sacaron un bagre pero ahorita no creo que están teniendo problemas con la net que por debajo es muy liviana y se salen los pescados rapidito por debajo porque no se hunde muy bien entonces van a seguir tirándola para allá a ver que tal esperemos que en este tercer intento salga algo bueno podría ser que pescar es de suerte podría ser también que el día tiene que ser un día específico para pescar, la verdad que yo no lo sé pero hasta ahora pues no nos ha ido muy bien aquí pescando, el sol está increíblemente caliente así que hay que ver que pasa de ahora en adelante supuestamente que la mejor hora para pescar aquí es de noche entonces creo que vamos a pasar hasta muy tarde en la noche y a ver si sale algo bueno vamos a seguir caminando por aquí y a ver que pasa el río como que está parcialmente hondo y pues no se sabe en qué parte está hondo porque el agua del río es como muy oscura el río tiene mucho lodo en el interior pero todo lo alrededor de aquí es muy rocoso eso ya es el cuarto intento que están haciendo esto entonces vamos a ver que suerte tienen cada vez que tiran las rayas es como una vez más de excepción porque no ha salido ni un pescado y es que el río coco también es bastante profundo que mucha gente usa esas lanchas que le llaman panga para trasladarse para otros pueblos que están río abajo entonces eso que está ahí que ven ustedes es un medio de transporte para muchas personas que viven más abajo del río coco ahorita ya son como las 6 de la tarde desafortunadamente pues no pescamos muchísimo lo que me deja convencido que aquí en el río coco en nueva segovia no hay muchos pecados que buscar pero bueno la experiencia fue buenísima creo que tuvimos un día perfecto nos divertimos muchísimo el río está muy bonito tiene mucha agua muchas áreas ondas también y el agua pues está bastante cálida perfecto el fluido del agua pues está muy bonito está bastante fuerte pero bueno no tuvimos un día perfecto de pesca pero sí lo divertimos muchísimo y fue una experiencia única así que fue un placer compartir con ustedes soy Jaro Nicaragua y nos vemos hasta el próximo video gracias gracias